¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlatra! Estamos aquí en el Área Cero y vamos a atrapar a Brahma Luna, ¿vale? Y luego ya seguiremos con la historia en el postgame, que bueno, en principio será enfrentarnos a los líderes. No sé en qué hora lo vamos a hacer, pero bueno, es enfrentarnos a los líderes. ¿Dónde está Brahma Luna? Vale, acabo de ver un vídeo y es que Brahma Luna está en esa cueva. ¿Vale? Brahma Luna aparece en esta cueva. Vamos a hacer una cosa, además que es algo en lo que no caí en el episodio anterior. Y es que me puedo tomar un bocadillo, tío. Me puedo tomar un bocadillo. Es decir, si no veo al Brahma Luna ahora... El spawn de Brahma Luna es en esta cueva, ¿vale? Mira, ahí tenemos un Belén al Etero. El spawn de Brahma Luna es en esta cueva. ¿Que no veo ninguno? Yo no estoy viendo ninguno. ¿Que no veo ninguno? Pues bocadillo al canto. El Brahma Luna es dragón. Y ya está, me voy a tomar un bocadillo. Me voy a tomar un bocadillo, que además el bocadillo de dragón es uno que tengo ya preparado. Porque me hice uno. La primera vez que... Bueno, cuando quiso buscar a Alfred Ivax. Voy a dar una vueltecita. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Pues en principio aquí podemos hacer un picnic, ¿verdad? Prueba este. Vale, no puedo. Mientras voy a Lomo de la Boca Aventura. Y ahora sí, ¿verdad? Mejor me voy a dar un picnic aquí, no me jodas. Esa no me la esperaba. Vale, pues me voy. Pues me voy. A ver, estaba por hecho que iba a poder montar un picnic aquí, pero si no me deja. Me voy. Monta el picnic fuera. Me tomo el bocadillo. Siento. Además del bocadillo, creo que en su momento compré ingredientes para hacer bocadillos de esos de encuentro dragón de sobra. Así que vamos a darle. Ahora solo he podido recordar cuál era el encuentro dragón. Aquí sí puedo montar un picnic, ¿verdad? Venga, chavales. Mira qué bestias tengo, eh. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bocadillo. Quiero preparar uno que en principio lo tengo que tener ya. Ah, vale, vale. Te lo pone. Te pone aquí en un tripoder este de afu. A ver, quítame los nuevos. Vale. Este es poder encuentro dragón nivel 2. Pues este lo vamos a hacer. Vale. Ya está. Lo que no sé es en qué orden he llevado los ingredientes, pero tampoco sé si eso es relevante. No creo que sea relevante. Pues todo el bocadillo realmente... A ver, es interesante, eh. Es interesante porque tiene su utilidad. Vale, un poquito ahí. ¿Qué pasa si haces mal el bocadillo? En plan, si te queda algún ingrediente. Bueno, tampoco es que se te vaya a caer muy lejos. Se te cae como mucho en el plato. Venga, pum. Pum. Banderilla. Y listo. Ahí está, bocadillo preparado. Hostia, no lo he preparado en el orden que es, eh. Me he dado cuenta después de que había una foto abajo a la derecha para ver cómo era. Da igual, ¿no? En plan, da igual el orden que haya puesto los ingredientes. El sabor va a ser el mismo. El bocadillo es el mismo. Venga, vale. Uf, ¿qué, qué, qué? Ah, hostia, vale. Parecía que había salido malo. Había hecho ahí un gesto raro, eh. Vale, súper bocadillo de aguacate. Vale, en principio ahora tenemos poder encuentro de dragón nivel 2. Vale. Pues ya está. Adiós, picnic. Sí, estoy por terminado, picnic. Entiendo que si voy al área 0, estos poderes se mantienen. Y si se mantienen, pues nos vamos directo a esa cueva donde se encuentra el spawn de Bramaluna. ¿A dónde quieres ir? Unidad de observación 3. Vamos a atrapar a ese Bramaluna, señores. La forma pasado de Salamings. Vale. 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 Se viene el chico, se viene. Se viene la última forma paradoja de... La última del pasado, claro. La última del pasado. Estaría bien que en algún sitio te indicase... Oye, te queda tanto tiempo de los poderes, porque yo no sé los poderes de esto cuánto dura. No tengo ni idea de cuánto tiempo está activo. Pero bueno. A ver, estamos en cueva. Yo encuentro dragones. ¿Dónde están esos dragones? ¿Dónde están esos dragones? Que yo los vea. Willus, Gibley, Bye Bye. Bramaluna, Bramaluna. Yo quiero ver a Bramaluna. Sí, Biles, no dragones. Ojo, que igual aquí no tienen efecto el poder de los bocadillos. Bueno, no sé si tendrá efecto o no, pero ya estoy viendo uno. Que no se gire, que no se gire. Ahí vamos. Hola. El salario va a estar volando, eh. No. Estás muy guapo, eh. Está muy guapo el salame es este, eh. Muy guapo. Ay, no me digas. No me digas que no te vas a atrapar. No me digas que no te vas a atrapar. ¿Qué le hago? Es siniestro y es dragón. De primera es un bostezo y que se vaya durmiendo. De primera es un bostezo. No, 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 no. Retrocesos, no. No. Retrocesos, no, por favor. Bostezo. Eso es. ¿Qué me hace? No, no me hace nada. Me ha tocado antes, soy más rápido. No sé qué digo. No quiero retroceder. Vale, no retrocedo. Tierra viva. No es volador, ni tiene levitación. Aguanta bastante bien, eh. Aguanta bastante bien. Vamos a pegarle a otra hostia. Sí, está dormido. Sí, hombre, normal. No se va a despertar el primer turno. Estaría feísimo eso. Vale, nada más hay dormido. O caso gol al canto y... Bueno, ya estamos en un buen punto para que se atrame. Así, tal cual. Pum, atrapado. No, parece que le va a costar un poco, eh. Sí, parece... Parece que le va a costar un poco. Otra caso gol. Otra caso gol. Vale, ahí sí lo tenemos. Bravaluna atrapado, chicos. Bravaluna atrapado. Vale. Y con esto... Tenemos atrapadas a todas las formas. Paradoja. Pero algo sin esto podría tratarse de la criatura que parece el bajo el nombre de Bravaluna en cierto diario repleto de incógnitas. Pues ahí está, el 397 de la Pokédex. Muy bien. Muy bien. Voy a darme simplemente otra vuelta por aquí. Sí, yo creo que lo del muetro dragón funciona. Hay muchos ciguillos por aquí. Sí, sí, sí. Otro Bravaluna. Ah, mira. Vale, que pueda aparecer volando o en el suelo. Vale, vale. Ah, y otro más. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. Confirmamos que lo del poder en contra de dragón funciona. Pues, bueno, y otro más. Venga, sí. Lo mismo me sale a Stonsign aquí. Vale. Pues nada, pues ya está. Bravaluna atrapado. No sé ni qué naturaleza tendría que tengo yo, pero bueno, nos vamos a quedar con ese. Y... Podemos... Dar comienzo. Sí, podríamos dar comienzo al postgame. Podríamos dar comienzo al postgame. Vamos a Pueblo Pirotín, ¿vale? Ya con esto hemos atrapado todas las formas paradojas. Hemos atrapado los cuatro legendarios. Me queda un Pokémon todavía para completar la Pokédex. Pero no me voy a poner a atraparlos aquí en episodios, ¿no? No me voy a poner los episodios a... Oye, voy a ponerme a completar aquí la Pokédex. Pues no. No es plan porque muchos son evoluciones de Pokémon de generaciones anteriores que ya conocemos. Es que, de hecho, de esta generación los tengo ya todos. Todos los que puedo tener en este juego, ¿vale? Me faltan, evidentemente, los de Púrpura. Los de Púrpura y los otros dos iniciales, evidentemente. Vale, pues... No, iba a mirar yo algo. Sí, aquí. La Pokédex... Y entras aquí. Vale. 330 Pokémon. Me da Caramelos Experiencia L. Y esa Pokémon es una Luna Ball. Esa Pokéball, no Pokémon. Vale, pues... Vamos a curar. Y dije que iba a hacerme un equipo con las formas paradojas. Sí, me lo podría hacer, ¿eh? Me lo podría hacer. Me lo podría hacer. ¿Hacemos o qué? Podríamos hacer ese equipo, ¿eh? Son 7. A ver, vamos a echar... Vamos a echar un vistazo. ¿A cómo sería esto? Bueno, aquí voy a echar un vistazo. Que esto lo tengo bastante desordenado. Y un montón de Pokémon por todas partes. A ver. Que la Dirge afuera. Don Dozo afuera. Paxcalibur afuera. Pingamid afuera. Y Anihilip afuera. ¿Vale? ¿Y quién entraría? Pues entraría... Hombre, Brava Luna. Yo creo que habría que ponerlo sí o sí. Hay unas estadísticas. Buena defensa especial. Y buena defensa física. Salida de naturaleza. Y es atacante físico. Y con muchísima velocidad. Melenareteo. Buena defensa especial. Buena defensa especial. Lo he esperado. Tiene quizá incluso demasiada defensa especial. 172 defensa especial. Qué locura, ¿no? Y 157. Así que especial, ¿eh? Yo creo que las formas paradojas no hay que pensar en... Es forma paradoja de Mishibus. Y Mishibus es una pre-evolución de mis magios. No, creo que no hay que pensar en eso. Ni con este ni con ninguna. ¿Quién más podría entrar? El Reptalada. Es bicho lucha. Bueno, puede tener su gracia. Coraidon. Podríamos poner a Coraidon. Aunque Coraidon es legendario. Bueno, a ver. Es legendario, pero no es legendario. Nos dijeron que no era legendario realmente. Sino que es una forma... Del pasado de Zigglizar. Pero claro. Si comparas estadísticas de Zigglizar con estadísticas de Coraidon. Más allá del nivel. Está claro que Coraidon tiene estadísticas mucho más altas que la de Zigglizar. Pero... Pero muchísimo. Bueno, Coraidon quizá es demasiado. Podríamos meter a Furioseta. Yo creo que este podría ser el equipo, ¿no? Creo que hay siete formas para la hoja. El que se quedaría fuera es el Colagrito, que... Sinceramente no me llama mucho. Sí. Podríamos ir con este equipo, ¿no? Podríamos. Podríamos. ¿Vale? Se repiten tipos, creo, ¿eh? Se repiten tipos porque Colmirargo es lucha. Retalada también es lucha. Peralenda es tierra. Colmirargo es tierra. Furioseta es siniestro. Bravaluna es siniestro. Bueno, se repiten algunos tipos, pero yo creo que puede estar bien esto. Yo creo que puede estar interesante. Vamos a ver... Sí, vamos a ver movimientos y temas... Sí, temas de movimientos y tal. Presa va a exilar. ¿Esto qué es? Impide que tanto el atacante como el defensor puedan movir o ser cambiados por otros hasta que uno de ellos se debilite o abandonen el terreno de combate. No es buena pinta esto, ¿no? 80 de potencia. Mejor que Tajo Brío. Tajo Brío tiene la probabilidad de crítico. Quizá me gusta más en Tajo Brío. Algo de dragón habrá que ponerte, ¿no? Puedo prender y agarrar dragón... Pues agarrar dragón. Y le voy a ir a lanzallamas que no le vea mucho sentido, porque además no tiene ni siquiera buen ataque especial. Y ya así para acabar, yo qué sé, algo más físico. Vamos a ponerle. No, al menos no por esto. ¿Por MT? Por MT, claro. Por MT hay 100.000 MT. Por MT hay 100.000 MT. Claro, un terremoto... Un terremoto ojo. Un terremoto ojo, pero vamos a pasar un... Y vamos viendo. Vale. Melenaleteo tiene... Brillo Mágico o la Sombra llama Embruja de Calla de Luz. Me parece que es un set de movimientos muy potente. Voy a coger Psicorrayos simplemente para ver potencia. Vais a ver que tiene 80 o 80 de potencia. Este tiene 75. Pero produce ataque especial de rival. Y Joyalus tiene también 80. Este tiene un set de movimientos muy bueno. El Reptalada este, bicho lucha. Puedo prender Picadura, que tiene 60 de potencia. ¿Cuánto tiene Blanchak? ¿80? Sí, tiene 80. Fuerza Bruta tiene 120. Solma tiene algo que hace. Restaura PS de usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. Vale, vale. Puede tener su gracia. Y punta pie. A ver. Sol matinal, claro. Sol matinal combinado con un día soleado estaría muy bien. Pero claro, son dos turnos para curarse. Y además es bicho. Es débil al fuego. Así que tampoco tiene mucho sentido eso. Yo creo que le podemos dejar a este set. Tenemos a... Pelarena. Pelarena podrá prender terremoto. Creo que si puede prender terremoto, debe prender terremoto. De momento, mira. Triataque no le va a venir mal porque tiene mejor ataque especial. Y el chileido se lo va a quitar. Tiene chileido y el eco metálico. Cayo carga. Chispa. Tiene chispazo. Chispazo son 80 de potencia, ¿verdad? Ah, bueno, claro. Yo estaba diciendo terremotos. Este tío es bastante especial. Terremoto, ¿para qué? Um... No me gusta el set que tiene este, eh. Pero es que no me gusta nada. Chispazo es especial, ¿no? Especial 80, sí. Le voy a quitar el eco metálico, pero... Puff. Pollo carga, que puede subirse el ataque especial. Bueno, puede tener su gracia, pero no me gusta mucho, eh. El set de este. No... Seré capaz de tener... No seré capaz de tener... Una de tierra viva, ¿no? ¿Y le voy a poner el foco resplandor en lugar de cuerpo pesado? Pues yo creo que sí, eh. Le voy a poner el foco resplandor. No es acero, pero bueno. Magneto sí. Magneto sí lo es. Y tierra viva. Uf. No creo que pueda fabricar una de tierra viva, pero por mirar. Tierra viva. El tipo tierra es este de aquí, ¿verdad? Don, lobo, no sé qué, no sé qué. Taladradora, excavar, tierra viva. Ah, necesito de un Pokémon que no conozco. Pero ¿cómo que necesito de un Pokémon que no conozco? A estas alturas no conozco al Pokémon. Si he visto 380 Pokémon de la Pokédex. A saber cuál es. A saber cuál es. Bueno, voy a crear una de disparo lodo por lo menos. Ah, y tengo ya una. Espérate, si tengo una o no. Si tengo una, ¿podrá aprender de disparo lodo? No me suena haberlo visto. No me suena haberlo visto. ¿Puedes aprender? ¿Puedes aprender de disparo lodo? Sí que puede. No, 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 no es el mejor ataque, ¿vale? No es el mejor ataque, pero bueno. Me voy a ir al rayo a cargar. No es el mejor ataque, pero bueno, yo qué sé. Y por último tenemos al Furioseta. Atacante físico. Planta siniestro, planta siniestro. El gigadrenado no lo veo yo muy claro, ¿eh? No lo veo yo muy claro eso. ¿Para qué quiere ese gigadrenado? Por recuerdo, movimiento no va a aprender nada interesante. Saña es... Saña es golpe, ¿verdad? El antiguo golpe. Hoja mágica. No, hoja mágica es especial. Semilladora. Bomba germen, 80. Dios, gigadrenado. A ver. Me ha parecido a ver que no tienen tampoco... A ver, ataque especial no es malo del todo, pero... No, 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 nada, nada. A ver, vendetta, saña, bomba germen y golpe bajo. No sé, algo físico diferente, tío. Ladrón. Un tajumbrío. No tengo un tajumbrío y... Tampoco sé si... Podremos crear un tajumbrío. Ya con esto terminamos, ¿eh? Bueno, no terminamos porque habría que mirar un poquito los objetos también, pero... Casi terminamos. O sucio, mofa, pulso, umbrío, triturar. Maquinación, triturar. ¿Puedo aprenderlo? Me faltan dientes de Bruxis. Bueno. Bueno. Pues nada, pues ya está. Ya está, así nos vamos a quedar, chicos. Vamos a ponerle objetos, ¿no? A los chavales. Habrá que ponerles algún objeto. Habrá que ponerles algún objeto. Puedo quitar los que tengo. O puedo... Ir mirando por aquí. Vale. La energía potenciadora esta la puede llevar a bien, ¿no? ¿Qué habilidades tienen estos Pokémon? Tienen todos la de... La de que... Paleosíntesis. Vale. Llevan todo lo de paleosíntesis. Vale. Pues la energía potenciadora esta se la vamos a dar a Brahma Luna porque me parece... Yo creo que es el más potente, ¿no? Bueno. He dicho eso porque es un Salamence, pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo que... Ojo que igual no. Ojo que igual no, ¿eh? Ojo que igual no. No es el más potente, ¿eh? Por mucho... Por mucho que sea el Salamence. Vamos a mirar más objetos. Que entiendo que tendré por ahí más objetos. Sin necesidad de quitarlos. Que tengo puestos en mis Pokémon. La moneta puro, por ejemplo, se lo puedo dar al... O sea, al... Melenaleteo este. ¿Qué más tenemos por aquí? Es comentado. Esto es que... Estoy descansado por el movimiento de contacto. El atacante también recibe daño. Voy a ponerle esto al Pelarena. Bueno, mira, el evolutivo. Entiendo que con esto tampoco no tiene ningún sentido. Banda aguanta. ¿Hay alguno que sea débil por cuatro o algo? Sí. Sí, el... ¿Cómo se llama este? El... No, no, no me he quedado con el nombre, la verdad. El Volcarona. El Volcarona es débil por cuatro al volador. Y después tenemos por aquí... Tengo que tener unos restos, ¿no? Tengo unos restos. Se los vamos a dar a Furioseta. Por ejemplo. Ya está, chicos. Todo listo. Hemos preparado un equipo con las formas paradoja. Y vamos a afrontar... Los ocho gimnasios. Las revanchas. ¿Tú qué pasa? Vale, ve. ¿A tú eres un intercambio? ¿Un intercambio de qué era? Eh... ¿Un Snom? No sé. Es que yo creo que a Snom lo tengo atrapado, crack. Pero no sé qué me puede aportar tu Snom, la verdad. Es que no me aporta nada. Es que si fuese... Yo qué sé si fuese un intercambio con un Pokémon que es exclusivo de Púrpura o... O sea, con alguna forma regional o algo, pero... Pero es que, tío, un Snom. Bueno, con el Minaregos al 68, el resto está... Bueno, por ahí rondando el... Rondando el 60. Yo creo que estaremos al nivel de... De jugar. Vaya, contra los líderes. ¿Tú eres el hilo ya de la confitería en Pastra Arañas? Encantada. ¿Cómo encantada? Ah, pero si ya nos conocemos, no me digas. Que el nuevo campeón del que tanto debes hablar eras tú. Sí. Pues sabía, así que recuerdo perfectamente lo fuerte que eras. A mí me recuerdo que te comiste los cupcakes que te ofrecí con muchas ganas. Estaba claro que el que era así debía tener mucho potencial. Dice que ha venido por un regalo a la supercampeora. Ay, se me había olvidado totalmente que tocaba inspección. No es mal que justo viene a traer unos dulces. Te vaya a nivel liberado. Bueno, entonces me toca probar que sabe la fuerza de un campeón recién coronado, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Vamos a un lugar más adecuado. Uh, se vienen, chicos. Se vienen combatiendo contra la primera líder en estas revanchas. Fidrar a Zeli. Vámonos. Entiendo que ese no es el combate más difícil, evidentemente, que el primero. Bueno, llevar a 6 Pokémon, probablemente, y yo creo que nos mandará el 60. Te cuento muy bien cuando participaste en la aceiturada. La verdad que ni me he preocupado por cambiar a primer Pokémon, tío. Llevo al colmirargo. No sé. Ahora veremos. Ibas con un ímpetu que cualquiera pensaría que te habías teracristalizado en tipo lucha. Te pregunto si fue la primera líder de gimnasio a la que te enfrentaste. Eh, sí. Al estar muy cerca de la academia, la nueva jornada suele elegirme como primer reto. Por eso la super me dijo que fuese dulce y amable a la hora de combatir contra vosotros. La verdad es que siento una pena enorme por mis Pokémon. Por mi culpa nunca he tenido la ocasión de arañar una triste victoria. Pero esta vez te podéis imaginar que voy a aprovechar para luchar sin contemplaciones. Que a ti no me van a quedar ni asmigas. Pero bueno. Me ha puesto agresiva la pastelera, eh. Vale. Allá vamos. Líder de gimnasio a la celi de desafía. Y me abre con lockings. Eh, vale. Hostia, pues me va a venir bien incluso, ¿no? Porque este tío es siniestro. Vale. ¿Y niveles? La especialidad de hoy tiene un toquecilla mara. Como no me vengas con llantos y pierdes. Nivel 65, eh. 65, eh. Cuidado. Vale. Buena hostia, pero aguanta, eh. Se va a hacer bote tipo volador. Tipo volador. Tipo volador. Tipo volador. Volador. Puede ir con pelarena, aunque luego no tenga nada así super eficaz para hacerle. Pero sí, puede ir con pelarena. Además tenemos el casco dentado. Se va a hacer daño. Eh, vale. Me parece que está bien tirada. Me parece que está bien tirada. Le resisto golpes. Se va a hacer daño por el casco dentado. Igual esta muere. Vale. Ah. Se ha quedado cerquita. Se ha quedado cerquita. Vamos con qué. Con un foco resplandor, por ejemplo. Plancha. Menuda hostia me ha pegado. Y me baja el ataque. Vale. Se ha debilitado con el casco dentado. Tengo que subir de nivel, eh. Tengo que subir claramente de nivel. Aircross. Seguimos. Bicho lucha, Aircross. No tengo nada volador, ¿verdad? Tiene cinco. No sé eso. No tengo nada volador, pero tenemos por ahí cabezazo zen. Llama embrujada por ahí. ¿Qué voy a hacer el Aircross? Me puede hacer cualquier cosa. Bicho, lucha. Si me hace algo de lucha, Bramaluna quizá no es buena opción. Venida de Teo y si me hace algo de lucha, pues no me va a golpear. Lo voy a jugar sin cambios, eh. Lo voy a jugar sin cambiar cuando me diga el pocadón del rival. Venga, cuerno, tipo bicho. Para ser poco eficaz me ha quitado media vida. Es que me saca diez niveles. Es que me saca diez niveles. Soy hala, ¿verdad? Sí, soy hala. Abrío, mágico. ¿Somos más rápidos también? Vale, buena hostia. A igualdad de niveles habría muerto. Vale, es que a igualdad de niveles esto no habría sido así. A igualdad de niveles esto no habría sido así. Vale, ya me lo apunto para la próxima. Van a estar en niveles 65 todos. De hecho creo que tengo caramelos para haber subido a mis Pokémon, eh. Si no los he subido es porque... Hostias. Lo que me jodas es que el tanque este solo dura... Es de un solo uso el tanque este de energía potenciadora. No me jodas. No lo sabía. Pues nada, pues... Pues gastado. Bueno, va a salir un Spy Dobs. Sigo luchando. Pero a ver, y esto de la característica potenciada, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿me la potenciado durante el combate o cómo? No. No entiendo nada. Entonces que ha subido la característica de base del Pokémon o qué. No entiendo nada. Os juro que no entiendo nada. Vale, bueno. Este Pokémon es bicho. Bicho puro. Pero aún así, no creo que me mate. Soy siniestro, pero no creo que me maten a otro golpe, ¿no? Tira, te la cristalización es a siniestro. Si hubiese sido el dragón, habría estado bien. De la trampa, ¿eso qué es? Se ha protegido. ¡Wow! ¡Qué turno más bueno! ¡Qué turno más bueno! ¡Qué turno más bueno! Que se ha protegido el pedazo de inútil. Te vas a comer ahora una garra de dragón, pero vamos. Pero vamos. Vale. ¡Ah! ¡Wow! La igualdad de niveles estaba más que muerto. Es que esto está feo. ¡Ah! Quiero pasar ya este combate para subir un Pokémon de nivel y que lo próximo no sea así. Por tres, bicho a cero. Vamos a seguir en combate. Vamos a seguir en combate... No sé si para cambiar ahora, ¿eh? ¿Quién puede hacerme el Fortress, tío? Nada, yo creo que... Yo creo que es mejor cambiar, ¿eh? Bueno, espérate, claro. La llama embrujada que eres tipo fuego. Que le meto por 4 a la tenía en el... Tengo que estar muertísimo. Pues igual ataco, ¿eh? Soy más rápido. Probablemente voy a caer en este turno, pero mira, vamos a caer golpeando. Y pegándole una hostia muy buena. Golpe crítico. Quiero bola, pues igual aguanto, ¿eh? No. No aguanto. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No aguanto. Vamos con el siguiente. Me han caído dos Pokémon, pero lo he dicho. Que esto... Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y va a cambiar para próximos combates. Cuando suba mi Pokémon de nivel. Vaya, el único que está para competir aquí, de verdad, es el Colminarco, tío. Golpe crítico. Sin crítico también lo voy a contar, ¿eh? Seguro. Vale, solo queda uno que entiendo que va a tener que cristalizar. Y que es Ursharinga. Ursharinga. Vamos a ver. Porque va a cristalizar a bicho. No tengo nada para hacerle a un bicho, ¿verdad? No tengo nada para hacerle a los bichos, ¿eh? La llama embrujada era lo único que tenía súper eficaz contra los bichos. Bueno. Pues vamos a ver. El tipo bicho se caracteriza por su perseverancia. Nada nos para en nuestro camino a la victoria. De hecho, ya en el primer combate lo que tenía era efectivamente un Tediursa. Un Tediursa que te la cristalizó. Pues... ¿Puedo tener que cristalizar a tierra? No, pero bicho resiste a tierra. No va a haberla ir de nada, ¿no? ¿Qué puede tener para hacerme? Soy tierra, lucha. Es que no va a tener nada... No va a tener nada para hacerme. Y ahora va a teracristalizar a bicho. Bicho resiste lucha. Bicho resiste tierra. No es con milargo la mejor opción. No parece que sea la mejor opción. Pero reptalada tampoco tiene nada para hacer. Y el furioseta... Tampoco. ¿Con qué puedo atacarle? Mira, yo creo que le voy a pegar una pedazo de hostia con un terremoto y ya está, ¿eh? Porque es que no... El desarme, bueno... Es que para hacerle el desarme le meto el... Le meto el terremoto, que es poco eficaz. Vale, desarme son 50 de potencia. Y terremoto son 100. Más stab, 150. Más teracristalización. Creo que son 200. Entre dos son 100. Entre dos porque es poco eficaz. Le metemos el terremoto. Le metemos el terremoto que el desarme. Aunque sea poco eficaz. No sé qué ha dicho, pero tampoco me interesa. Habrá dicho alguna tontería. Ahí va Ursharin, bicho. Nah, yo creo que no lo hacemos, ¿eh? Yo creo que esto nos lo hacemos bien. Habrá que golpear dos o tres veces, quizá, pero... Tres. Van a hacer falta tres, ¿eh? Carantoña. Vale. Vale, vale, vale. La terremoto de la excepción a tierra ha sido muy clave. Nos hemos librado de... Nos hemos librado de la hostia de la Carantoña. Una Carantoña, un Ursharin. Cuidado, ¿eh? Vale, se queda en rojo. Lo tenemos ya, ¿eh? Fuerza aquí, ¿eh? Ah, aguantamos muy bien. Giro rápido. Y se acabó. Para tu casa. Bueno, hemos ganado con dos bajas. Para tener a... Cinco de los seis Pokémon. Con diez niveles menos. No está ni tan mal. Por fin has eclosionado y muestras tu verdadero poder. ¡Qué belleza! Bueno, yo ya te gané una vez. Aunque tú no combatieses al máximo. No tiene nada que envidiarle a la super. ¡Me doy espectáculo! Lo he perdido, pero al menos ha sido tras emplear todas mis fuerzas. ¡Qué gusto! Ser más blanda que un bizcocho al no combatir no es bueno ni para rival ni para una servidora. Incluso mi gran maestro culinario, Foucault, me dijo que combatíase siendo fiel a mí misma. Así que eso pienso hacer a partir de este instante. Espero aumentar la dificultad de mi gimnasio y analizar a todos con un rebusto amargo. Bueno, hasta la otra. O venga, hasta luego. ¿Me dirá algo alguien o...? No, no parece. Mejor, porque creo que tampoco hay necesidad de estar parándote ahora después de combatir en cada gimnasio. Vale, pues llevamos a media horita porque entre el Bramaluna y el que he preparado el equipo y que acabamos de hacer este primer gimnasio, pues ya está, ¿no? Pues hemos llegado al final. Voy a curar. Y... Pues aquí dejamos el episodio de hoy, chicos. Seguiremos. En el siguiente, en el siguiente... Bueno, en el siguiente ya tenemos ya varios líderes. Dos mínimo. Puede que tres. Depende de lo que vayan durando los combates. Vamos a dejar el episodio aquí, como decía. Espero que os haya gustado. Sabéis que así podéis dejar un like. Y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao. Game over.